¡HAPPY FM! Bueno, después de pensarnos que se estaba arrepintiendo, Fernando sigue siendo igual de malo, ¿no? Le ha colado, ¿no? Le ha colado. Bueno, o no. Pero yo creo que todo el espectador se ha quedado con eso, con que es malo, pero en realidad eso viene de un trauma. ¿Cómo ha sido interpretar a alguien que es tan malo pero que al final es muy vulnerable? Yo realmente no lo he llevado porque el personaje era malo, sino simplemente el personaje, sus circunstancias, la experiencia personal que él ha vivido, ¿no? Y bueno, esto es un chico que cuando tenía tres años, o cuatro años, mataron a su madre a pedradas, cuatro tipos que asesinaron encima unas 20 personas que las iban a tratar como prostitutas, que las traían en camiones desde Rumanía, ¿no? Es muy heavy también lo que hicieron los demás, ¿no? Entonces, si lo planteas desde este lado, realmente no es malo, es un justiciero. Y él lo que ha hecho es justicia y vengarse de lo que le hicieron a su madre. Y yo lo he llevado más por ahí que desde el punto de es malo y se quiere matar a todos, ¿no? Que me parecía más interesante jugarlo desde su vivencia. Bueno, este último capítulo es una pasada. Tienes dos escenas que son brutales. Yo personalmente me quedo con la que compartes con Fede Aguado. ¿Cómo fue grabar un momento tan intenso? Pues mira, esta secuencia en particular fue muy bonita de rodar porque aunque luego cronológicamente va primero la de Fede y luego la de Rodolfo, se rodó primero la de Rodolfo y luego la que estoy con Fede. Entonces, y era nuestra última secuencia. Entonces, era despedida de personajes y despedida de la serie en la que finalizábamos ya la serie. él y yo, ¿no? Después de dos años de trabajo, de intenso trabajo, de alegrías, de tristezas, de vivir de todo, ¿no? Y entonces era una secuencia en la que ya solo con mirarnos y hacernos así ya nos emocionábamos. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Pastillas, bueno, le da Fernando las pastillas a Sergio. ¡Qué malo, qué malo! En realidad lo que quiere es librarle de lo que viene después, de una vida encerrado. Claro, 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 totalmente. Él, Fernando por encima de todo, quiere cometer la venganza por la que está en la cárcel, ¿no? Que al final matará a todo el mundo y matará a Juan Rueda y ese es su objetivo final. Y para conseguir ese objetivo, utilizó a su hermano y al final su hermano tenía que morir porque si no iba a acabar encerrado, como le cuenta luego posteriormente a Rodolfo, va a acabar, es un pobre desgraciado que va a acabar toda su vida en un centro, ¿no? Y siendo infeliz. Entonces, para Fernando era importante que él muriera. No es desde el punto de vista de lo mato y para que sufra, ¿no? Eso es lo mato porque para que no sufra. Yo le he hecho, le he puesto en esta situación porque yo soy así y eso es lo que me ha tocado vivir, pero el hermano de Fernando tenía que acabar muerto para que no sufriera. Y eso se ha trabajado desde así, desde ese lugar. ¿Crees que si todo hubiese salido bien, al final se hubiese tomado las pastillas, Fernando también se habría suicidado? Sí. Sí.